Pues hoy estamos aquí cargando bicis con el pajarraco, pero no nos vamos a rodar, hoy nos vamos a protestar. Así que allí nos vamos, a Elche. Saluda pajarraco, revolucionario. Vamos, que nos vamos. Denuncias, denuncias. Ahora estoy con la improtera al friki que es así. ¿Quiénes son los que es? Perdón. ¿Quiénes son los que es? No, 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 no. ¿Quiénes son los que terminan? ¡Está bien! ¡Free, hasta allá! ¡Adiós! ... ... ... ... ... ... ¿Estamos preparados o qué? Vamos a Lío, ¿no? ¡Vámonos allá! ¡igan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 trabajando en la sombra, yo doy fe de ello y ha hecho una gran labor, porque en el 2007, gracias a ellos, fuimos a Valencia y aquí hablamos a muchos que fueron, 10.000 ciclistas a protestar, igual que estamos aquí hoy, por lo mismo, porque nos querían cambiar y dar la vuelta, nos querían prohibir ir por las sendas y al final conseguimos el famoso decreto 2008, que hay algunos que parece que no quieren leerlo o no quieren saber lo que pone y claramente dice que podemos ir por todas aquellas sendas, salvo expresamente las que estén prohibidas y en Elche, las únicas sendas que conozco yo que están prohibidas son las que están en el Clos de Galván, que hay un cartel a la entrada con un prohibido a las bicis, ¿vale? Es la única, o sea que el resto se puede circular, ¿vale? Tengo que dar las gracias al ayuntamiento porque se ha posicionado y hoy en día, que un político se posicione, sabiendo que hay otras personas con las que pueden entrar en el conflicto, les honra. Así que como están allí, que los he visto aparecer, les damos las gracias y un aplauso. Y sobre todo, quiero haceros conscientes de que, como decimos, no somos delincuentes, somos personas que nos gusta el deporte, que nos gusta salir al monte, que respetamos el monte porque todo se basa en el respeto. Tenemos que ser conscientes de que cuando salimos al monte no podemos tirar un envoltorio, no podemos dejar una cámara, eso lo echamos al bolsillo porque si respetamos, nos respetarán y tenemos que ser conscientes, ¿vale? Y si vemos a un compañero que lo hace, decírselo, ¿vale? Porque entonces nos dirán, es que vosotros vais en situación del monte y no respetáis y hay que respetar al resto de usuarios. Si nos cruzamos con senderistas, yo soy senderista, hay que pararse y bajarse de la bici incluso, o sea, y el estraba lo tiramos a la papelera porque eso es de delincuentes, eso sí que es de delincuentes, lo digo en serio, ¿eh? O sea, si queréis hacer carrera, os vais a los circuitos, ¿vale? Bueno, ya, termino ya y quiero agradecer sobre todo a mi padre que ha venido, que tiene 82 años y sale en bici y espero que nosotros con 82 años estemos como él porque está hecho un fenómeno. Gracias, papá. Te quiero. La asociación, ya la ha dicho Imba y la ha dicho José, se llama Pedales y Montaña, ¿vale? Me lo he traído puesto, pero bueno, se lo he olvidado. Haremos una página web y estamos ya en Facebook empezando a funcionar, ¿vale? Lo que pasa es que estamos constituyéndola. Hasta que no esté todo legalizado, pues ya os iremos informando por Facebook o por las redes sociales, ¿vale? O sea, que la asociación se ha creado en Elche, somos muchos de los de Elche los que formamos parte de ella, de todos los clubes, pero representamos, igual que a Imba, a toda la comunidad valenciana, ¿vale? Así que contamos con vosotros. Venga. Venga. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya está todo dicho. Aquí hace ya mucho solecito y yo creo que podríamos dar casi por concluida la manifestación, ¿vale? Es simplemente tener conciencia de que somos muchísima gente y de que gracias a todos vosotros esto ha sido posible, ¿vale? Así que nada, salud y Montaña y Catote. Muchísimas gracias. Gracias.